mira qué buena idea en twitter una muchacha dice cuando les toque el turno en programa nacional se van a vacunar no sé comentario no retuitear y si corazoncito y comento que es una buena idea porque imagínate cuánto retweet o cuántos comentarios tiene en su perfil ahí se va llenando de seguidores poco a poquito la gente sigue participando